Módulo académico de aprendizaje telecomunicaciones Unidad didáctica 3 Redes de datos y su integración con las TIC En la tercera unidad didáctica se estudian las redes de datos enmarcadas en el estándar internacional OSI Interconexión de sistemas abiertos Las funciones, protocolos de comunicación y dispositivos de red más comunes de cada capa Se enfatiza en el impacto de Internet y las redes de convergencia de última generación en las tecnologías de la información y la comunicación TIC Aquí se analizan las prestaciones y la funcionalidad de los equipos e infraestructura de redes de datos con el propósito de evaluar su eficacia en diversos escenarios de aplicaciones y servicios de usuario final enfatizando en los que tienen incidencia en el sector transporte Esta unidad les será de gran utilidad a la hora de establecer conexiones y configuraciones básicas de redes de datos Cableadas e inalámbricas Necesarias para aportar en labores administrativas y logísticas propias del perfil profesional del tecnólogo en operación integral del sector transporte Es de vital importancia el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación relacionadas con el desarrollo temático y competencial de la unidad didáctica A la hora de implementar y establecer parámetros operativos en redes de datos genéricas A nivel específico se han concebido dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación La primera, reconociendo las redes de datos y su inserción en las TIC Y la segunda, implementando redes de datos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!